Hola habitantes de la comarca, Manu el agujero hobbit, toma ya empezamos la temporada de calor así que ya si empezáis en estos vídeos a escuchar un de fondo es el aire vale que lo tengo allí enfrente pero es que si no es imposible grabar vale os traigo un vídeo que tenía pensado grabar con kris pero que es imposible igual que es imposible grabar sin aire ahora mismo es imposible grabar con kris porque estamos súper liados y no quería dejarlo más y es la opinión final de la iniciativa el juego el último juego de corikon y hecha dicho bien corikon y hecha de 14 jugadores cooperativo que tanto dado que hablar he buscado un sombrero de espía pero no tengo sombrero de espía así que me ponen la boina pega no lo sé pero por lo menos así no vais mis pelos despeinados me arreglo un poquito la barba y empezamos no hay cambio de cámara porque es la opinión a ver queríamos dar la opinión una vez terminada la campaña vale la campaña principal porque digo eso porque ahora no lo entenderéis ya hemos acabado la campaña no hemos jugado a dos kris y yo y no la hemos bebido de qué va esto es un juego narrativo y voy a poner narrativo entre comillas vale donde nos metemos en la en la piel de unos chicos que compran un juego de mesa y juegan ese juego de mesa es un poco religioso no a ver os lo explico tenemos un manual que hace de cómic vale no voy a hacer mucho spoiler voy a intentar ser menos por el posible es un cómic vale de sigue tu propia aventura más o menos aunque no tiene mucha decisión decisión y lo que hace es contarte una historia básicamente vale y cuando ellos la historia que encuentra un mercadillo compra un juego se llama la clave y empiezan a jugar y cada vez que ellos juegan una partida nos trasladamos aquí y la jugamos nosotros como si fuéramos ellos vale es un rollo así y la campaña lo que hace son 15 partidas 15 o 14 partidas no son 14 partidas no si si son 14 partidas exactamente y en la historia de los niños vale te van de desvelando cosillas van pasando cosas dependiendo de lo que vaya haciendo o no vas a una página u otra vale y está guay el juego mecánicamente es un churro vale porque lo que en lo que consiste es que vamos a tener un mazo de cartas esto no es spoiler vale voy a sacar por aquí las cartas para no fastidiar mucho esto la cuna es una mierda un mazo de cartas de la carta aquí aquí está la carta ahí está y la carta lo que tienen son en principio números del 1 al 12 en cuatro palos distintos son los primáticos igual que tal que la maleta y había otro palo si no recuerdo mal no no pueden tres palos distintos tres palos solo si tres palos entre para los cartas del 19 y lo que vamos a tener son un tablero que es este vale a dos caras que es esta y está que si veis en un plano de una habitación de una casa con habitaciones y un montón de ficha como de archivo que son estas que por un lado tienen como código no como no son códigos o como lo diría a ver si me sale símbolo no puedo decirlo así 6 como símbolo que no soy cuál es la palabra geográfico no es clave símbolo lo que sea estas vale van a estar distribuidas por el tablero en función de la misión que estemos jugando la carta de misión nos dice si jugamos por aquí jugamos por acá y dónde se pone y cuántas se ponen en cada habitación y dónde es la entrada del edificio y demás eso todo marca todo la carta de misión la carta de misión la vamos a meter aquí que este sistema me ha gustado mucho vale os voy a enseñar una carta de misión para que os hagáis una idea os estoy aplicando así el juego rápidamente para que entendáis cuando dé la opinión de lo que es y por qué nos ha gustado y porque nos ha gustado lo que sea vale sin hacer mucho spoiler esta es la misión 15 vale entonces la vamos a meter tal que así sin ver este lado simplemente siempre viendo esto esto tengo que bajar todo ahí 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 así y esto vamos a lo todo porque no veáis nada tal que así tal que así tal que así así ahí está vale con esto bajado la metáis así tal cual aquí tenéis la preparación vale y aquí veis que tenemos los símbolos y cada símbolo va a estar asociado a una letra a un número o algo que sea nuestra misión es ir recorriendo el escenario y cada vez que encontremos un simbolito que nos haga falta que nos sirva o lo revelamos lo que sea pues levantaremos ese simbolito en concreto y no irá desvelando letras número lo que sea para hallar la solución cuando tengamos la solución pues resolveremos podemos acertar o no y seguimos para adelante ya está eso es el juego vale con eso podemos ir jugando tenemos cuatro acciones que básicamente es moverse por el tablero podemos revelar fichas darle la vuelta para ver lo que hay podemos recogerlas y podemos limpiar mazo porque las cuatro acciones vamos a jugar una carta por acción básicamente con un número que pasa que si hemos el último jugador se ha movido con un 7 no es que se mueve no es que se mueve a siete espacios vale simplemente que juego una carta y se mueve y ya está pero si se mueve con un 7 para volver a hacer la acción de andar o moverse tenemos que jugar un 7 o más vale eso lo va a ir petando las acciones porque si ponemos un 12 directamente tenemos que limpiar esa es la complicación del juego qué pasa nos ha gustado no nos ha gustado a nosotros nos ha convencido mucho el juego tiene muchas críticas porque es verdad que si juzgas el juego con sólo la primera partida te quedas un poco y ya está porque es muy simple vale un juego muy simple si vais a jugar al juego lo vais a pasar o lo que sea o lo vaya a pillar o lo que queráis vale y sin expectativas o sea sin prejuicios porque es un juego muy familiar igual la gente lo que le ha echado para traer juego lo que no lo ha convencido es que esperaba un juego bastante más denso que no lo es vale un juego muy familiar de deducción de irse moviendo y subiendo puzles ya está no tiene más moviéndose y resolviendo la tarjeta que te ponga es muy sencillo las primeras partidas son muy sencillas y muy rápidas lo que hace que si vas con la predisposición de jugar a un juego así o lo vaya a pasar muy bien porque no vais a estar sobre una partida va a echar una detrás de otra vale son partidas de 20 30 minutillos vale o la ganáis o la perdéis una vez que resolváis ya sabéis lo que es la respuesta pero seguís adelante en la hoja de campaña si habéis ganado habéis perdido y os manda por una página u otra pero vosotros seguís para adelante no hay problema que ha pasado es una campaña muy fácil de jugar muy fácil de terminar y con el tiempo que tenemos aquí en casa me quita esto un montón de calor con el tiempo que tenemos aquí en casa era muy difícil acabar una campaña así a no ser que fuera de este tipo ha sido partida muy rápida de 15 de 15 no de 20 30 minutillos cada partida y hemos podido acabar la campaña que eso ya mucho decir y el juego mejora a medida que vamos avanzando en la campaña porque cada escenario nos va metiendo reglitas nuevas vale no es que se convierta en un la cerda esto ni en un detective ni en el mejor ex y en el mejor a los del mundo no es un juego de deducción muy sencillo con un asertijo muy sencillo con una historia que mola vale pero que tampoco es un narrativo tipo tinta que te vuelve loco la historia ni mucho menos pero mola vale en su línea mola bastante y a medida que vas avanzando en la campaña te va descubriendo cositas te va haciendo giros de tuerca el juego que se agradecen se agradecen bastante a dos funciona perfecto a cuatro no lo hemos probado pero me imagino que también nosotros vamos a dos con un jugador cada un personaje cada uno si vais a cuatro y imagino que durará todavía menos la partida porque al final no hay modificación de de más ficha o menos ficha simplemente cuando la recojas la recojas y ya está puedes perder la partida porque con el momento que acaban las cartas cuanto más acciones hagas más cartas juegas no por el momento que acaban las cartas ciclas el mazo y ya metes cartas de tiempo cuando saca las cartas de tiempo petas vale o sea tienes un límite para intentar resolver el enigma los animados están guay no son ya digo no son nada del otro mundo pero mete criptografía te mete distintos lenguajes de criptación y demás que molan tienes varios giritos que no te lo ves venir vale varios mensajes ocultos en el cómic y demás si no quiero hacer muchos spoilers y en el en el tablero en la caja no sé cuatro cosillas que molan bastante y lo que nos ha molado es que una vez que acaban la campaña vale si decís son 14 partidas nada más no merece la pena bueno claro son 40 pavos para lo que trae y la experiencia que da mola bastante pero es que cuando acaban la campaña que son 15 partidas que llama ya sabes jugar y ya te ha abierto el juego todas las reglas o el juego completo porque las últimas partidas son las que molan de verdad un juego que vas escalando poquito a poco te vas aprendiendo a jugar poquito a poco por eso si las primeras los jugas jugando una partida o dos que no es el juego completo vale juego que va escalando y va descubriendo cositas más y más y más y más para lo que dura campaña deberíais jugarlo entero antes de decir si os gusta o no os gusta pero lo que iba una vez que acaba la campaña que son 15 partidas tienes el juego completo y que se abre un mundo de posibilidades porque son 24 misiones más adicionales vale por cierto tiene dos o tres finales distintos dependiendo de lo que hagáis una cosa otra de decisiones que tomáis pocos son que se vuelven locos simplemente un pequeño árbol y ya está pero te se abren 24 misiones más ya con todas las reglas vale que son muy complicadas vale o sea que ya es un paso más de dificultad si vale ya hemos enseñado a jugar ya habéis aprendido crear un reto de verdad venga ahí están las 24 misiones que esas 24 misiones están bastante bien porque no la hemos jugado todas hemos jugado alguna porque son bastante más complicadas que el juego base o sea que la campaña va a ser bastante más complicada ya tiene todas las reglas vale sobre todo los acertijos de resolver son bastante más complicados tienes que darle más vuelta a la cabeza pero pierde la cosita del cómic que eso mola molaba mucho porque iba jugaba iba leyendo lo que iba pasando y le da un rollete diferente ya digo pero tiene 24 misiones más o sea que el juego tiene rejugabilidad bastante no se rompe nada por si os he preguntado no se rompe nada se puede volver a rejugar puede jugar la misión toda la vez que tú quieras pero si sabes la respuesta hombre cuando pase no sé cuántos años siquiera vuelve a jugarlo intentar o jugar con otra gente lo pueda jugar vale que no se rompe nada ni se pinta ni se nada vale así que bastante guay en definitiva a mí me ha sorprendido no diría que es el mejor juego de deducción que he jugado ni mucho menos no está en el top no se acerca ni de lejos a un detective tampoco es el mejor juego de skate room que he jugado pero está en su línea y es muy pero que muy disfrutable yo no me arrepiento en absoluto de haberlo pillado porque ya digo hemos jugado la campaña a 2 y la hemos disfrutado muchísimo y aquí se va a quedar aquí se va a quedar porque son 24 misiones más y la iremos jugando poquito a poco súper recomendado si sabéis a lo que os metéis vale sea si caray un juego durete lo que sea porque no es que es de correr con ella tenga que ser un juegazo muy duro no sé que no no es eso vale un juego familiar de deducción yo lo recomiendo si se puede jugar un solitario si uno de los cuatro jugadores si yo creo que el número ideal es dos vale pero bastante guay me ha sorprendido bastante muy muy chulo así que nada yo lo recomiendo si mira de 30 a 60 minutillos 60 minutillos las de post campaña la de campaña no te de una partida de 60 minutos ni harto bien vaya el cómic juega la partida de vela los secretos esos son los tres pasos a seguir recomendado la iniciativa lo habéis probado lo habéis probado que habéis escuchado de él le tenéis ganas nuevo otro tipo de juego lo que queráis ponerlo en los comentarios que os voy leyendo chicos twitter facebook instagram campanitas suscribiros like y todo eso suscribiros que no sé qué está pasando que no estamos perdiendo suscriptores no sé por qué suscribiros coño porque es gratis 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 adiós no